Bueno, pues básicamente es dar a conocer quiénes somos, contar un poquito de nuestra historia como artistas, invitar a la gente a ver el Superbowl y de cierta manera conectar la música, la pasión y la motivación que hay en la música con la que también existe en el deporte, que es muy parecido el iniciar desde abajo, superarte, no dejarte vencer, confiar en ti mismo para lograr tus objetivos. Empezamos a contar un poco de la historia, de lo de la música, de la banda y antes de empezar el Superbowl nosotros mismos mandamos a la gente a ver el Superbowl y es algo muy bonito porque la gente que aún no te conoce, la gente que aún no te identifica, pues ya te va a conocer un poco más y creo que es algo muy importante para ambas carreras. Muy importante, creo que el deporte también cada vez es más incluyente y es bonito que Fox lo refleje con la selección musical, al invitarnos a artistas que ya están posicionados como los son Banda MS, que para mí es un orgullo estar aquí y también invitar artistas independientes como yo y que todavía tengo mucho que aprender, mucho que crecer y estar con ellos ya en sí es un aprendizaje. Definitivamente siempre es muy bueno escuchar todo tipo de música porque siempre tienes algo que aprender, no te puedes encerrar en tu mundo porque si no, no vas a tener un crecimiento.